Y yo aprendí todo de mí Para que fuera feliz y tu cara Yo vi que en el tubo conmigo cuando tu mano necesitaba Yo vi que dio la cara por tu amor sin importarme tus problemas Después que me jugué todo por ti viene con tu cara lavada Diciéndome que no te hace feliz un compromiso que hoy me deja y ser Pero si yo te pido amor tú no lo niegas Y vaya que da en la calle yo te dese Que si nos encontramos nos rubiemos El cagarre de brazo y que te lleve El día que esté bebiendo y nos crucemos Vas a quedar de moza Vas a quedar de moza porque quiere Pero si es lo que quiere yo te dejo Padre ministro José Colomé Saludos a Jesús, María, Villalobos ¿Dónde está? Que no lo veo Mi malito Perdido en mi corazón Saludos a Jaina Oye Yo te digo Yo te digo Padre César García Gracias por la hospitalidad Hermanos míos Padre Marcelo, alguno De aquí nos vamos pa'l huevo, pa'l huevo Si nunca te hizo feliz Todo lo que yo te di Porque llama Y si prefieres repartir Tu cariño por ahí No hay palabra Si decidiste dar tu revolto con alguien Porque te provoca Y al día siguiente sin ningún dolor Levantarte como si nada Vivir de vacío en vacío Porque eso es lo que está de moda Verdad tu juventud Sin un amor que de verdad te dé la talla Pero si yo Te pido el sol Tú me lo vas Y vaya que da Que cuando estés rodeado de mujeres Te pasé por el frente a la que quiero Es menos mujer es la que me quiere Solo seré mi novia por momentos Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, Brenda, en el mercado Que viva Calamar Muchísimas gracias Por la sobrote de gracia, 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 gracia Gracias 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 Gracias